Hola conocedores, parece que la vuelta a la normalidad aún no está tan cerca como pensábamos. Eso solo puede significar una cosa, que pasaremos más tiempo encerrados en nuestras casas hasta que descubran una vacuna. Mientras tanto, hay que encontrar cosas que hacer. Y sí, se puede pasar estudiando, jugando o viendo películas. Pero después de un rato, hasta eso puede llegar a cansarlo a uno. Por eso, hoy les voy a enseñar una actividad que estuvo medio de moda allá por el año de 2016. Estoy hablando, como ya lo intuyes, por la imagen de la portada del Aro de Papas. Es muy parecido a crear un castillo de naipes, pero aquí tienes la ventaja que, al finalizar tu obra, te puedes comer las piezas de construcción. Algo que ayuda a desestresarte, sobre todo si tu motricidad fina no es tan fina. De fondo, me podrás ver para guiarte, por si decides hacerlo. Sin embargo, para hacer más ameno el video, te daré un par de datos sobre estas papas. Así como hice cuando conté los M&M's. En un primer lugar, les empezaré diciendo sobre lo más icónico de ellas. Su forma. Verán, sus creadores querían obtener la figura perfecta, pues estaban cansados que las otras marcas siempre vendieran papas destrozadas. Por cierto, este es el motivo principal de tanto aire en las bolsas. Se supone que previene que se quiebren todas. Varios científicos estudiaron la mejor estructura para que las papas llegaran intactas a los clientes. Probaron diferentes siluetas hasta que un químico orgánico llamado Frederick John Bauer descubrió la que siguen utilizando hasta la fecha. Esa que si lo piensas bien, se asemeja a una silla de montar, cuyo nombre técnico es paraboloide hiperbólico. Y, para estar seguros que habían dado con la figura perfecta, hicieron uso de varios programas que analizaron su fuerza estructural y hasta aerodinámica. Pruebas que pasó fácilmente. Solo miren, esta se me acaba de caer desde una altura de 1.2 metros y está prácticamente intacta. También, gracias a su forma, es que podemos crear el aro de papas. Probablemente, el segundo elemento más reconocible de ellos sea ese contenedor cilíndrico, aporte dado por el mismo químico. De esa manera, las papas podrían apilarse evitando que los movimientos del transporte las quebraran. Además, eso les permitió sellarlas al vacío, para mantener la frescura por más tiempo. Ya para terminar de hablar acerca de él, nuestro amigo Frederick, cuando pasó a mejor vida, dejó en su testamento que partes de sus cenizas fueran depositadas en uno de estos tubos. Por si te lo preguntas, sus hijos lo cumplieron y se decidieron por hacerlo en uno de sabor original. Como esta botana es bien ubicua, teniendo presencia en por lo menos 140 países alrededor del mundo, la empresa se ha visto obligada a crear diferentes sabores según la región, todo con el objetivo de complacer el paladar de sus exigentes clientes. Entre los más extravagantes podemos encontrar cóctel de langostino o un clásico estadounidense, como la queso burguesa. Cruzando el Pacífico, en Tailandia podrías comprar su variedad de algas secas, la cual es dulce por muy raro que parezca. Ya que andamos por Asia, en Japón y Corea se venden unas sabor queso mayonesa, y por si fuera poco también tienen unas sabor a cangrejo, populares en la zona de Uzbekistán. Quizás esto ya te lo sabías, pero por si no, estas papitas, entre comillas, únicamente están hechas con un 42% de papa. Lo demás son una combinación de harina de arroz, almidón de trigo, papa, un poco de maicena, aceites y otros. Gracias a esto logró evadir un impuesto en el Reino Unido, ya que las papas fritas entraban en la categoría de lujo, mientras que los snack no, y la empresa se identificaba más como lo segundo, puesto que su producto no contiene ni el 50% de papas. Al final, la corte las declaró elegibles para el impuesto, y tuvieron que desembolsar la enorme suma de 160 millones de dólares. Otro de los íconos de la marca puede que sea ese señor, quien ha sufrido un par de cambios cosméticos a lo largo de todos estos años. Por ejemplo, le quitaron sus mejillas rosadas, y le agregaron un corbatín para verse más elegante. Ah, y su nombre es Julius Pringles. Aparte, si te fijas bien, su bigote en realidad son tres papas apiladas por cada lado. Finalizando, el tubo de estas te puede servir para una gran variedad de proyectos, desde un amplificador de sonido hasta una cocina portátil para salchichas. Pero dime, ¿qué te parecen estos bocadillos? Cuéntamelo, me gustaría saber. Yo, por mi parte, no las quiero ver por un largo tiempo. Hasta la próxima, conocedores.